La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El problema nace de una escrituración de nuestros terrenos que no nos quieren legalizar, no nos quieren dar el título de propiedad. En ocasiones se han visto aquí conflictos de que llega la persona a fincar su terreno y llega otro que también es posesionar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Pues ya tenemos varios años, como unos 15 años o 16. Yo inicié con esto metiendo oficios en octubre del 14. Y pues ya lo dejamos en paz, porque ya se iba a arreglar la presidencia que ya hay. La presidencia siempre nos estuvo dando lo que se llama largas. Y vemos que no hay nada por parte del municipio, cerrados. Todo el que llegue como presidente siempre se cierra. En aquel tiempo yo pagué 15 mil pesos por terreno. 15 mil pesos. Ahorita no. Y ahorita ya los señores quieren supuestamente cobrarnos una casita así como esta. Nos quieren cobrar 300, 400 mil pesos. Son comprados a las dos personas. Al que es dueño y al que no es dueño. Los dos están haciendo la venta. Nos presentaba documentos. Porque el que no es el dueño, ahí se encuentra un primo del dueño. Porque aquel también nos enseñaba escrituras y nos enseñaba comprobante de pago de predial. Más no sabemos que nos enseñaba así. Más no sabemos si fuera original o se lo pasaron así nada más a él. Entonces, ese es el problema más que nada. Y lo que he dicho yo a presidencia y a gobierno. Que nosotros no nos estén presionando que queramos que le paguemos a este señor. ¿Por qué no se le habla al señor que nos venía a nosotros? Y el que le pague lo que le pagamos es el que se le pague al primo. Porque es primo del señor dueño. Porque se ponía aquí en la avenida principal a vender. Ahí se ponía. Y como ustedes ven es la única entrada y salida. Y aquí viven todos los dueños. El dueño aquí vive arribita. Y ahí están sus hijos. Ahí tienen una oficina ellos de puestos arco. Ahí tienen un puestos arco. Entonces, yo para mí son cómplices. Están de acuerdo para estar perjudicando a la gente. Estar vendiendo y revendiendo. Y que los dos quieran estar sacando dinero. Yo les enseñaba el plano donde la secundaria era una área de donación. Pues grande, acuchilladita. Y los trabajadores de la presidencia dijeron, no, está muy grande. Y le mochan. Y todos los repartidos nos hicieron terrenos para repartirlos entre ellos mismos. Y ya tiene conocimiento el presidente. El presidente, pues profundamente no nos recibe. No nos recibe. Y todos de aquí hasta acá. Se lo repartieron a ellos. Los trabajadores. Por eso andan en el municipio defendiendo a este señor que es el dueño. A capa y espada. Pero no andamos peleando. Nada más que se nos dé nuestra constancia de propiedad de nuestros terrenos. Tienen sus oficinas establecidas ambos. Ambos tienen sus oficinas establecidas. Entonces, pues solamente lo que nosotros estamos queriendo. Porque tener algún documento para tener nuestra propiedad asegurada. ¿Verdad? Sí. Nosotros la compramos a Movimiento Urbano. Y Pozo Zarco nos está pidiendo, pues, para dejar libre el terreno, pues, que se le pague nuevamente a ellos. Tenemos cada quien un documento donde nosotros le hicimos una adquisición a una persona. Quien se nos, pues, se nos ofreció para venderlo, nosotros compramos. ¿Sí? No hubo quien nos detuviera a la hora de la construcción. Entonces, se me hace a mí algo, pues, irrazonable que nuevamente no nos quieran dejar libres para nosotros poder escriturar. Presidencia reconoce a Pozo Zarco. ¿Sí? Y se nos está, pues, entre comentarios se nos dice que para llegar a un acuerdo para pagárselos nuevamente a Pozo Zarco. Nosotros que le compramos a Movimiento Urbano. ¿Sí? Entonces, nos quieren vender nuevamente el terreno. Nos dicen que nos lo quiere vender a costo que está ahorita. Entonces, pues, es una injusticia. Yo veo que, pues, ahí sí es una problemática. ¿Entonces? Pues, no, no se te, no es justo pagar dos veces lo que tú adquiriste. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.